Con esta medida, la Organización Mundial para la Salud, OMS, pretende contener la expansión de este virus, ya que ha sido vinculado con miles de casos de microcefalia que mantienen en alerta a una veintena de países de América Latina. La relación directa entre el Zika y la microcefalia es fuertemente sospechosa, pero aún no ha sido probada científicamente, declaró la directora de la OMS, Margaret Chan. La directora general de la Organización Mundial de la Salud aconsejó que las mujeres embarazadas no viajen a los países más afectados si no es necesario y si deben hacerlo, que usen mangas largas y repelentes de mosquitos. La declaración de la emergencia implica que se invertirá en investigación y esfuerzos para controlar el brote con rapidez. Chan afirmó que no hay motivo para restringir los viajes a los países de América Latina que presentan esta enfermedad en mayor medida, pero que el control del mosquito es de máxima prioridad. De esta manera, la OMS pone al Zika en la misma categoría de atención internacional que obtuvo el ébola en el año 2014. Mientras tanto, en El Salvador, el informe más actualizado del Ministerio de Salud registra 6.310 casos de Zika hasta la fecha. 122 de ellos son mujeres embarazadas y 104 casos de Gillian Barré. Balmure Barrientos, Meganoticias 19.